Buenas, el vídeo para el canal de FIFA 20, lo dejamos después de jugar Champions contra el Dinamo de Kiev Y empezamos hoy, diga, contra el Geta, que veo que ha fichado a Pedraza Va, 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 va Hay que recuperar este balón Belfodil, ojo, recorre caminando Se viene, y el gol Gol del Geta, minuto 18, Muset Muset, mira ahí, Van Dijk se ha quedado clavado Pues, 1-0 1-0, ya decimos a Dios al Liderato Adama para Odegaard, Odegaard para Lautaro, tienes que meterla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía Odegaard, Malen Es buena, es buena Rashford Bien Y otra vez, salvan Este es Keita Otra vez Y gol Vamos ¿Quién ha sido Malen, no? Ha sido Malen, creo Sí, sí, sí Gol de Daniel Malen 1-0, 54, la primera que tiene Pero mirad, es que suerte, todo el rato rebotaba el cuerpo El Keita También la salva Pero le queda a Malen Y ahí sí 1-1, 1-0, 55 Madre mía, Malen ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Fuera! ¡Fuera! Minuto 70 Tomeni Hugo Duro Arambarri Tomeni Va a marcar Vegetta en la última Va a marcar en la última Va a marcar en la última O Black Y O Black Menos mal Pues empate Empate En el Coliseum 1-1 Se nos escaparon dos puntitos Segunda partida del día Estamos en nuestro ex estadio Aquí para jugar contra Osasuna A ver si este año Se aporta menos Dejan sobrar algún puntito Se va a Odegaard Este para Malen Malen para Tonali Tonali para San Maximil Buen recorde a San Maximil Se viene San Maximil Y golazo Madre mía 0-1 San Maximil Minuto 20 La temporada pasada No abrió tanto Pero esta También Le ha pasado como a Sigan Koff Están jugando mejor este año Que el pasado 0-1 Minuto 20 Bien Recupera Malen Gito Malen Se va Malen La pone para Odegaard Y el segundo Qué cagada de la defensa Qué cagada de la defensa Recupera Malen Se ha regalado Odegaard Y el segundo 0-2 Qué cagadón de la defensa Madre mía Otegi Para Vadillo Ojo que se viene el gol Se viene el gol de Osasuna Viene Vadillo Por debajo Por debajo de las piernas Ha pasado El centro Y gol de N Es un al Pero eso Qué es Qué falso Sí, sí Le vas a guardar Las piernas Y un al Remata solo En el área pequeña 1-2 Madre mía Y lo aguanta Aguanta el empujón Este para Odegaard Odegaard para Malen Y gol Sí Contraataque y para adentro Otra vez a Maximil Odegaard Y Malen Todos los goles Ellos involucrados Aquí se ha pasado Un poco de carta Haciendo este para así Pero bueno 1-3 1-3 Otra vez Ventaja de 2 Buenísimo Para Meccano Y Emerson Sale a la contra Balón para Daniel James Se va a meter solo Se va a meter solo Es tu oportunidad Y ahí está Gol de Daniel James 1-4 Osasuna En el suelo Osasuna en el suelo 1-4 James Mete sobre el gol Creo Ahí está Y poner 1-4 Minuto 54 De ahí Courage Courage Madre mía Lo que ha hecho ahí ¡Paro! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Otra vez Oblak ¡Qué porterazo! Ojo James Ojo James Ojo James Le pega Y paraón Y Esto está acabadísimo Final 1-4 Volvemos a sumar de 3 Después del empate Ante el Getafe Y ahora toca Champions Y último partido del día Toca Champions Estamos en Mestalla Para recibir al Inter de Milan Que viene de ganar 4-0 Su partido De Champions Y Hemos metido a Lautaro A ver si se cumple la ley del ex Zigankov también A ver si se cumple la ley del ex Que el único que le hemos metido el ex del Inter es a Tonali Viene Lymer otra vez Izquierda Y se lo lleva a Villarín Este es Zigankov Sigue Zigankov Bien Zigankov Bien Zigankov Ojos Zigankov Golazo ¡Madre mía! No pasa nada durante el partido Llega Zigankov Lo coge en medio campo Se va de todos Y mete un golazo 1-0 Ahí está Zigankov La típica jugada Que haría Messi Pero cruzando para otro lado Así que Nah 1-0 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 Madre mía Se le ha dado A Gómez Y gol ¡Qué asco! Se le ha pasado con el portero Saque de puerta Y no es la primera vez que nos meten así Ni será la última Y os lo digo Y gol de Gómez ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que asco me dan estos goles También ex de Valencia ¿Eh? Maxi Se han marcado De momento Dos exes Dos exes Lautaro Chigankov Madre mía Que es buena Madre mía Que es buena Buena Lautaro Y gol ¡Vamos! ¡Vamos! Han metido los 2x Lautaro Y Chigankov Vaya contraataque Chigankov otra vez MVP Pichankov MVP 2,977 Bien, bien Borno La sacamos Perfecta Ahí está Final ¡Final! Pues ganamos Al Inder en casa 2 a 1 Primer examen 8 Superado Y con el equipo B entre comillas Así que perfecto Bueno Pues vamos a dejar por aquí En tercera posición Empatados con Madrid Y Barça Ya os digo Que el próximo partido Es contra el Barça Está en casita Y en el grupo Champions Pues Ahí estamos Líderes 6 puntitos Sigue el Inter Con 3 Y luego han empatado Dinamo Los dos Dinamos El Dinamo Y el Dinamo Empate Así que nada Lo voy a dejar por ahí Espero que haya gustado Un saludo